¿Cuántos días pueden pasar sin que te dejes tocar? Todo esto me parece una gran mentira ¿Cuántas noches vas a dejar engañarte por los demás? Todo esto me parece una gran mentira Mentira es como me miras con cara de que ya no puedes más Mentira es invitarme a fumar Para saber cómo estoy si me querés besar Ya no te creo nada, me fui Ya no vuelvo mi amor Déjame de escribir, de hablar Ya me siento mejor Ya no quiero ser tóxica No quiero ser romántica Buscar lo que en mí no hay Eso ya no lo quiero más Mentira es como me miras Con cara de que ya no puedes más Mentira es invitarme a fumar Para saber cómo estoy si me querés besar Ya no te creo nada, me fui Ya no vuelvo mi amor Déjame de escribir, de hablar Déjame de escribir, de hablar Yo me siento mejor Mentira es como me miras Con cara de que ya no puedes más Mentira es invitarme a fumar Para saber cómo estoy si me querés besar Mentira Mentira Y por eso ya no estás Mentira es invitarme a fumar